El jueves estaremos bajo la influencia de un frente en general poco activo, así en la ciudad de Vigo nos despertaremos con esos cielos bastante cubiertos y en toda la provincia a la tarde. Con la aproximación de ese frente esperamos que se puedan producir precipitaciones, aunque no serían de mucha intensidad probable, sobre todo en esa mitad occidental de la provincia. En cuanto a los vientos van a ser de componente sur, serán flojos en el interior y moderados en el litoral y las temperaturas, pues no esperamos que tengan muchos cambios, por ejemplo las mínimas se mantendrían de manera bastante igual a días pasados, mínima de 10 en Vigo, 10 en Bayona, 10 en San Senso, 10 de mínima también en Cangas, 9 en Pontevedra, 11 en Mila García o 9 de mínima en Estrada. Las máximas podrían descender, aunque muy ligeramente, en vivo esperamos esa máxima de 15 grados, 13 en Bayona, 14 tanto en Cangas como en San Senso, al igual que en Mila García y en Pontevedra. Gracias por su atención.